La deportación es un drama que implica varios factores, pero quizá el desempleo es uno de los que más cuesta resolver. Y ese justamente es el desafío de más de 59 mil mexicanos que han sido deportados durante este gobierno. Bueno, y pensando en resolver el problema, José Alfredo Lavastida creó la aplicación iFip, con la cual ha ayudado a más de mil de sus compatriotas. Vía Skype saludamos a José para preguntarle, bueno, primero, ¿cómo funciona esta aplicación? Mira, es muy fácil. Lo que nosotros hacemos es a todas las personas que regresan de los Estados Unidos y que son profesionales en su oficio, lo ponemos en la aplicación, lo geolocalizamos en la zona en la que él esté y automáticamente lo hacemos que millones de mexicanos lo vean para que puedan solicitarle un servicio y un trabajo y pues automáticamente autoemplearlo, ¿no? Ahora, tú hablas que esta aplicación es gratuita para ellos y escuchaba que ya diariamente casi 10 mil personas están bajando la aplicación. ¿Qué sientes tú al darte cuenta que estás cambiando vidas? Hijo, la verdad es súper motivador. La realidad es que mi socio y yo, Pepe Ramírez, hemos hecho pues esto muy de corazón por todas estas personas, todos estos mexicanos que regresan de los Estados Unidos y es súper motivador, súper alegador y sobre todo algo que nos llena mucho en lo personal. Estamos mirando aquí la aplicación a través del teléfono y Carlos ya la tiene en su... Exactamente. Aquí ya la pude bajar y me gustaría que la cámara se enfocara aquí en el teléfono de Javi y es súper fácil utilizarla. Se van a la parte donde dice hogar, inmediatamente salen diferentes categorías. Por ejemplo, estamos buscando a alguien que trabaje en la zona de aires acondicionados y ahí encuentran toda la información para poderse comunicar con personas que están capacitadas para poder trabajar y que han sido deportadas a México que ahora están buscando una forma de poder reintegrarse a la comunidad. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Está muy, pero muy buena. La aplicación está realmente chéverísima.